Buenos días, les doy la bienvenida a este acto de presentación del estudio del empleo de las mujeres en la transición energética justa. Muchas gracias a todas y a todos los que estáis aquí y las personas que se han conectado y que nos siguen también vía streaming. Sin más, voy a dar paso, por favor, al presidente de la Fundación Natursi, a Rafael Villaseca. Muchas gracias. Muchas gracias. Actividades casi por mitades. Una de ellas es actividades sociales, rehabilitación, atención a los vulnerables, etc. Y la otra actividad, la otra mitad, de llevar a cabo estudios, notas, libros, seminarios que pretenden, con ayuda de terceros especialistas en cada una de las materias, profundizar y al mismo tiempo hacer accesible al público interesado aspectos importantes del mundo energético. En esa segunda parte estamos hoy instalados y, sin duda alguna, aspecto importante en el mundo energético es la transición, la transición energética. Aspecto fundamental, básico, no solo para el mundo de la energía, sino probablemente para el conjunto de la actividad de todo el mundo interesado en la sostenibilidad del planeta y en la sostenibilidad de nuestras actividades en él. El impulsar la transición energética, sin duda alguna, tiene que ver con que ésta sea justa, casi con mucha seguridad, o es justa o no va a ser factible. Lo estamos viendo ya en donde las tensiones que están producidas en muchos países, determinadas actuaciones que no han tenido en cuenta este calificativo de justa, de equilibrada, para poder llevar a cabo las muchas cosas que habrá que hacer si queremos que realmente la transición y, por tanto, la sostenibilidad, la continuidad de nuestras actividades en este planeta sea razonable y lógica. Y para que ésta transición sea justa, es absolutamente imprescindible la incorporación de la mujer, de las mujeres, a las actividades propias de este nuevo reto que se nos plantea en términos realmente acuciantes, en términos muy relevantes. Para la Fundación fue una satisfacción el poder llevar a cabo un acuerdo de colaboración con el Instituto de la Transición Justa. Y quiero darle las gracias aquí a su directora Laura Martínez, desde luego a la secretaria de Estado, que desafortunadamente y por razones familiares hoy no nos va a poder acompañar. Pero en cualquier caso, darle las gracias por este acuerdo que hicimos, cuyo objetivo es impulsar la formación y la investigación para favorecer las posibilidades de empleo verde en las zonas afectadas por la transición energética. Este fue el objetivo y hemos hecho algunas iniciativas al respecto y hemos centrado una en intentar profundizar en cómo debería actuarse en temas formativos, en términos en los que fueron el caso, para conseguir la igualdad de género en el acceso a los empleos que se generen en esta nueva área de gran actividad, que es la transición energética justa. En eso hemos centrado el contenido del estudio que hoy se presenta y que vamos aquí a compartir con los expertos que lo han hecho. El estudio, que por aquí lo estamos repartiendo, tiene dos volúmenes. Es un estudio importante que hay que reconocer la profundidad y el acierto de los que lo han llevado a cabo. Tiene dos contenidos. En el primero de ellos, lo que se lleva a cabo es una recopilación de una serie de entrevistas, de una serie de estudios monográficos llevados a cabo por seis especialistas. Y en este resumen, además, se incluye en el mismo volumen, quiero decir, un resumen del segundo volumen, que ahora comentaré muy brevemente, y un capítulo de recomendaciones y conclusiones llevados a cabo fundamentalmente por Cristina Monja, a quien también le quiero agradecer de una manera especial su colaboración en este estudio. Ese es el primer volumen que consta. El segundo es un análisis cualitativo y cuantitativo importante y detallado, llegado a cabo por la consultora Abay, en el que centra las bases, los datos sobre los que se han llevado a cabo los resúmenes que antes he detallado en el primer estudio. Luego, ha sido llevado a cabo este estudio por un plantel de especialistas relevantes que algunos de ellos os vamos a tener hoy aquí para que nos expliquen y nos den a entender todo esto con un cierto detalle. Ahí está el estudio y se pone a reflexión, como todo lo que hace la Fundación, pretendemos que esto sea datos de partida, reflexiones que sirvan para luego pensar y concretar cómo actuar. El mundo de la energía es complejo, en ocasiones aburrido, pesado, pero realmente muy relevante, no solo en sí mismo, sino por lo que afecta a muchos otros sectores. El que se cuente con buenos datos, con buena información, con buenas bases, es fundamental para evitar errores y al mismo tiempo para ser mucho más eficaz. La cantidad de dinero, de recursos en general, que se dedica al tema de la energía y en especial a la transición, hace necesario actuar de una manera lo más ajustada posible y eficaz en su administración. Y esto requiere partir de buenas bases. Modestamente, la Fundación quiere colaborar a ello y en este aspecto de la transición justa en el empleo femenino es en donde queremos hoy centrar esta modesta aportación. El estudio, lo van a escuchar, abre muchas cuestiones a debate y a consideración. Yo quisiera llevar muy brevemente algunas de ellas que señalan la importancia de haber podido llevarlo a cabo. El primero es que, efectivamente, en el diagnóstico no se escapa el que existe un problema, un problema importante, que es una brecha notable de participación de las mujeres en el empleo de ese sector. En concreto, es importante destacar que solo el 18% de las mujeres ocupan empleos ligados a la transición energética. La cifra es extraordinariamente baja y, por lo tanto, es clarísimo que indica la necesidad de desarrollar iniciativas, actividades para equilibrar esta situación. Además, esta brecha de participación viene agravada porque ese 18% una gran parte es empleos de tipo administrativo, con lo cual es evidente que aquí tenemos un gran campo en el que deberíamos trabajar. Una, si no buena noticia, por lo menos una noticia mucho más, menos, menos mala, es la de señalar que la brecha salarial, sin embargo, es muy inferior a la que hay en el conjunto de las actividades de otros sectores. De hecho, la media, la brecha, el menos ingreso de las mujeres es solo un 6% en relación a los hombres frente a un 14% que es el global. Podríamos, por lo tanto, decir que este no es un problema tan importante como el otro, sino que realmente es la brecha de participación la número uno que deberá abordarse. Y se apunta también otra cuestión y con ello acabo, porque realmente lo van a explicar a continuación mucho mejor que lo que yo he hecho. Se apunta a una de las razones y es que, o las causas quizá, más que razón causa, y es que el peso de las titulaciones STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en los graduados universitarios, es realmente muy baja en cuanto a la participación de mujeres en estas titulaciones STEM. Solo un 11%. Probablemente esta causa, que también habrá que estudiar y, de alguna manera, intentar corregir rápidamente, puede ser una de las que expliquen solo este bajo porcentaje, esta brecha de participación a la que antes hacía referencia. Y poca cosa más, salvo, naturalmente, ya ceder la palabra a quienes han conocido esto, sino indicar que esto nos pone encima de la mesa situaciones, datos y apunta a algunas causas para que esta brecha de participación, que es muy profunda, porque de no hacer nada serían muchísimos años los necesarios para equilibrar la situación, deberá claramente tomarse de una manera seria y urgente. Se apuntan situaciones que deberían favorecerse, como son la visualización de las mujeres en ese sector, la formación relada y continua y las políticas a favor de la equidad. Todo esto deberá tomar cuerpo, deberá tomar concreción para que realmente sea efectiva. Y nada más, agradecer y mucho a todas las personas que han colaborado en este estudio, que ha sido profundo y detallado y que ha llevado su tiempo, y confiar en que podamos haber colaborado a que de esta manera se pongan en marcha aquellas ya iniciativas concretas que partiendo, entendemos, de ya buena información y datos, permitan mitigar, ayudar y conformar un panorama en el que la transición realmente se ajusta y para ello esté totalmente equilibrada en la participación del colectivo de las mujeres. Nada más y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Llamo, por favor, bienvenida a Laura Martín, directora del Instituto para la Transición Justa. Muchas gracias, Laura. Hola. Buenos días a todos y todas. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Bueno, lo primero, estoy encantada de estar aquí. Y estoy encantada de estar aquí, pero no debería estar aquí yo hoy hablando, debería estar hablando. La secretaria de Estado, como ha explicado Rafael, pues ha tenido un problema familiar de verdad de último momento. Ayer estaba con ella justo al mediodía, a la hora de la comida, y estábamos viendo con ilusión conjunta la participación en este trabajo y, sobre todo, ser capaces hoy de ser parte también de la presentación de este estudio que entendemos que es importante para la sociedad española. Quería dar muchísimas gracias a la Fundación Naturgy. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a María Eugenia. Muchas gracias al equipo de la Fundación Naturgy por su profesionalidad, por haber cogido este testigo de un elemento que consideramos desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es muy importante. Quería dar muchas gracias también al equipo de Abay, a Maribel y su gente, porque han hecho un trabajo técnico importante. Y también dar las gracias a Cristina Monge y a todo el equipo de colaboradores que ha trabajado con ella, pues para ir también más allá de los datos y poder aportar propuestas, soluciones y dotarnos de un poco de una hoja de ruta para el futuro. Muchas gracias también a los que nos acompañáis. Pues veo algunas empresas, veo las representantes de organizaciones sindicales, veo también participantes, mujeres que están ahora formándose con un programa de la Fundación Naturgy, y justamente en instalación de fotovoltaica, y es un poco hacer realidad lo que vamos a contar hoy aquí. ¿Por qué la igualdad de oportunidades es tan importante en la transición energética? En realidad es importante para todo, y eso lo sabemos, es una política transversal, pero lo cierto es que la transición energética define mucho nuestros sistemas económicos, y además es que por el protagonismo que está teniendo ahora en nuestro sistema socioeconómico, ese vector tan importante de cambio, de generación de empleo, el hecho de que hagamos una reflexión sobre ese cambio tan importante, con tantos recursos públicos y privados que se están poniendo en la transición energética, que hagamos una reflexión si esa transición energética está resultando una oportunidad también para las mujeres, si no lo está siendo y cómo podemos hacer que lo haga. La transición energética la tenemos que hacer, tenemos unos objetivos de cambio climático claro, pero también sabemos que la tenemos que hacer bien. Para el Instituto para la Transición Justa, pues en nuestra estrategia de transición justa, que nosotros somos los encargados dentro del Gobierno de desarrollarla, el objetivo de garantizar una transición ecológica igualitaria de cara a desarrollar políticas de género es el segundo de nuestros objetivos. Así que, de alguna manera, el hecho de que podamos ver este estudio publicado hoy, pues nos ayuda a cumplir parte importante de nuestro mandato. Y vamos a contar con expertos que os van a explicar y expertas que os van a explicar más sobre la transición energética, que os van a explicar también cómo está sucediendo esa transición energética desde el punto de vista de la participación de las mujeres, también a nivel internacional, y vamos a contar con la colaboración de Irena. ¿Qué era lo más importante y que habíamos trabajado con la Fundación Naturgy y con el resto de los expertos y con la propia consultora Bay de cara a este estudio? Bueno, el estudio, como ha dicho Rafael, para hacer políticas necesitamos unos datos fiables, unos datos objetivos, unos datos que nos hagan un diagnóstico de la realidad. Y es verdad que un estudio de estas características no existía. No existía un estudio basado en estadísticas oficiales, que nos van a poder ayudar a hacer una evaluación a futuro, porque vamos a poder ver de una manera dinámica cómo cambian estas cifras, que además tenemos que cambiar mucho, tenemos que mejorar mucho, pero vamos a poder hacer ese trabajo dinámico a partir de ahora. Y el tener esos datos objetivos es importante. Es un análisis también, que es una visión de 360 grados, un poco sobre la participación de las mujeres en la transición energética. Como ha dicho Rafael, se estudia la participación en diferentes subsectores, por una parte energía eléctrica, redes, autoconsumo, eficiencia energética, instalación de equipos de calefacción y frío, eficiencia energética también en movilidad, servicios de asesoramiento energético y otras actividades. Bueno, pues en todos estos subsectores estudiamos cuál es la participación, pero también es cómo es la participación. Y además es un estudio que, por una parte, nos da esa solidez de datos, de ese análisis cuantitativo de los datos y, por otra parte, también a través de un análisis cualitativo, pues da la voz a las mujeres. Y ellas nos han explicado, a través de grupos de discusión y a través de entrevistas, han también explicado con voz propia cuáles son los desafíos que ven, cuáles son las dificultades y también cuáles son las cuestiones que, en su opinión, deberían cambiar. Y, bueno, esto es importante. Como ha dicho Rafael, hay algunos elementos positivos y es que la transición energética está sirviendo para que haya una mayor participación de las mujeres, que puede ser causa de la transición energética y puede ser causa también de cómo cambian la participación de las mujeres en sectores más amplios. Pero en los últimos años es verdad que hemos empezado a ver que cuatro de cada diez empleos de esa transición energética en este estudio son ocupados por mujeres. Y eso son, bueno, unas relativas buenas noticias. Como ha dicho Rafael también, lo cierto es que teníamos un contexto de sectores y subsectores muy masculinizados en la que la participación de las mujeres era mucho más baja que en el general de la economía. Y en España, pues estamos alrededor, en este estudio nos marca que estamos alrededor del 18, algo, superamos el 18%. Mientras la participación de las mujeres, la participación en el trabajo de las mujeres en el total de la economía española, pues está en un 47. Es decir, estamos creando cuatro empleos de cada diez en los últimos años, pero aún así la diferencia es importante. Y hay cosas importantes en esa diferencia. Como ha dicho Rafael, a lo mejor la diferencia de salarios que sigue existiendo no es tan importante como en el conjunto de la economía, pero sí hay otros elementos que son importantes de conocer pues para poder actuar sobre ellos. Y uno, por ejemplo, es evidentemente la concentración de mujeres en determinados puestos más administrativos y menos técnicos, y eso se traduce, o sea, eso se traslada también a otros sectores de la economía. Y luego, por otro lado, tenemos también un problema importante que es la mayor sobrecualificación de las mujeres en casi todas las posiciones. En algunos subsectores estamos hablando de duplicar o triplicar la sobrecualificación que tienen los hombres. Sobre todo estos elementos que ahora tenemos diagnosticados, gracias al trabajo que han desarrollado las técnicas y los expertos de manera colectiva, pues ahora tenemos que ver qué podemos hacer colectivamente también. Y eso nos implica, por supuesto, a las instituciones, a las administraciones, al propio Gobierno, pero también a todos los que habéis venido a esta sala. Y sabemos que tenemos que hacer, por una parte, una mucha mejor difusión. Tenemos que llegar a las mujeres a través de mentoras, de apoyo, de mentores. Tenemos que trabajar también mucho en los centros de trabajo, en los centros de trabajo. Y ahí tanto las direcciones de las empresas como las organizaciones sindicales van a ser claves para fijar, identificar cuáles son las dificultades y cómo se pueden dar soluciones laborales en los centros de trabajo para que esa participación sea mejor. Necesitamos también hacer una apuesta importante en el sistema educativo, necesitamos atraer más mujeres y para eso necesitaremos programas de becas específicos, llamadas particular para explicar a las mujeres las oportunidades que tienen estas actividades en el futuro y que puedan formar parte del mismo. Yo, dicho esto, voy a quedarme aquí. Sí que creo que el mensaje que se traslada hoy es que esto es un trabajo de todos. Y hemos trabajado, justamente, yo creo, como debemos seguir trabajando. Administraciones, empresas, expertos. Esto es, además, un debate que nos interpela a todos, a todos en cada una de las empresas. Esta plataforma nos ayuda un poco a seguir trabajando y el desafío es importantísimo porque es verdad que la infrarrepresentación sigue siendo importante. El desafío es importantísimo porque, además, la transición energética se está acelerando. Es el momento de hacerlo ahora, es el momento de reflexionar ahora y de corregir los elementos que están llevando a una exclusión o a una situación de las mujeres más difícil, con más barreras en los centros de trabajo y estamos dispuestos a hacerlo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por esta oportunidad. Es un placer estar aquí, de verdad. Muchas gracias, Laura, Rafael. Y ahora tenemos la oportunidad de contar con una visión internacional que no ha podido venir hoy presencialmente y que nos puede servir de marco para la presentación de este estudio. Y, conectado desde Abu Dhabi, debemos dar la bienvenida a Michael Jenner, que es el jefe de Socioeconomía y Políticas en IRENA, la Agencia Internacional de Energía Renovable, y hablábamos que quizá una de las personas que lleva más tiempo estudiando temas de empleo y transición energética. Muchas gracias, Michael, por aceptar nuestra invitación aquí y por estar con nosotros hoy. Es un placer. La palabra es tuya, Michael. Perfecto. Pues muchísimas gracias por invitarme a participar en este evento. Es para mí un gran honor participar en este evento de Naturgy. Hemos estado hablando durante meses. Espero que me puedan escuchar bien. Espero que puedan ver mis diapositivas. Voy a comenzar explicando en qué bueno. Una de las barreras que se puede encontrar en la transición energética es la formación técnica que puede ser necesaria para esta transición. Y esto sí que es una realidad. Y, por supuesto, algo de lo que hay que lograr es regular o conseguir reducir el consumo energético. Y esto va a aportar muchos beneficios sociales y también protección social. Y por eso hemos estado trabajando en esto durante años. Y en concreto, el sector energético, la transición energética precisamente, van a crear muchos puestos de trabajo. Esta transición va a suponer un gran cambio, pero vamos a generar muchos otros puestos nuevos que hasta ahora no existían. Y antes de ver algún dato más específico, voy a ver si puedo compartir las diapositivas. Aquí vemos un poco la cadena de suministro de las energías renovables extendidas. Ya también estamos analizando los diferentes segmentos de Upstream, como por ejemplo las materias primas y también el Downstream con paneles solares y viendo qué se puede hacer después tras su vida útil para el reciclaje. Y como podemos ver aquí, esto representa la evolución de los puestos de trabajo a nivel global en energía renovable y vemos cómo va creciendo año tras año se generan nuevos puestos en diferentes sectores de energía renovable. Vemos que ha crecido más continuo. Y vemos que es uno de los sectores más dinámicos sobre todo con biofueles fotovoltaica, solar y también la energía hidráulica. Y es importante realzar que algunos de los mayores países en este caso son Brasil, India, China y por supuesto también la Unión Europea y Estados Unidos. Y esto no nos sorprende demasiado porque aunque estos países siguen mejorando y aún van creciendo continuamente, son también los que más exportan los equipos para la energía renovable. Hemos visto que China supone un 42% a nivel mundial mientras que la Unión Europea tiene un porcentaje de tan solo el 10% mundial. Algunos de los elementos que afectan a estos es la situación geográfica, la geopolítica. Y se están creando muchos puestos de trabajo en instalaciones, en operación y en mantenimiento de estas instalaciones de energía renovable. Y por supuesto pues que China está dominando este mercado en el sector eólico, también China es la que más fabrica equipos. Vemos en general que poco a poco se están localizando algunas producciones y en cuanto al futuro sabemos que podemos ser más ambiciosos y crear muchos más puestos de trabajo en nuestra perspectiva de futuro. De futuro esperamos un escenario en el que aumente mucho de esta producción y asumimos y asumimos también muchas más inversiones. muchas más inversiones y esperamos que se duplique muy rápidamente el número de puestos de trabajo que tenemos ahora mismo en el sector de las energías renovables. Veremos también una drástica caída de los puestos de trabajo en el sector de la energía convencional o combustibles fósiles como podemos ver en Gris y vemos ese gran crecimiento en naranja de los sectores más relacionados con las energías renovables. pero por supuesto sí que tenemos ciertos retos tenemos con las estructuras actuales tenemos que ver cómo va a ser la evolución y tenemos una cierta dependencia de las commodities y de la tecnología existente y aunque se puedan perder algunos puestos de trabajo en los combustibles fósiles se van a crear nuevos puestos en otras áreas pero el problema va a ser que a lo mejor no se van a generar justo en la misma ubicación así que quizás tengamos que ver una cierta movilidad geográfica así que las nuevas estructuras de suministro también irán cambiando y tendremos que seguir mejorando en cuanto a la calidad en ese suministro de energías renovables tenemos que tener mucho cuidado con las nuevas condiciones de trabajo de forma que tenemos que asegurarnos de tener los estándares adecuados esto va a ser crítico en la transacción energética tenemos también que por supuesto fomentar la diversidad incluyendo también a los grupos minoritarios y a grupos marginalizados y también por supuesto es importante dar esa oportunidad a los jóvenes y también más mujeres en nuestro sector este es el porcentaje de participación femenina en las diferentes áreas en el sector energético y vemos que sobre todo es en la energía solar donde más presencia femenina encontramos vemos que sería como un 40% y en este horólico también contamos con un 21% pero por supuesto todavía tenemos que seguir avanzando y contar con mayor presencia como vemos en esta diapositiva hay muchas barreras de entrada diferentes obstáculos que les impiden no solo entrar sino avanzar o crecer una vez que están dentro del sector hay que ir reduciendo esas diferencias entre hombres y mujeres y esta ya sería mi última diapositiva en la que me gusta ilustrar las diferentes oportunidades que tenemos en nuestro sector para crear un mejor espacio también para las mujeres tenemos que mejorar desde la cadena de suministro hasta el cuidado de todos los trabajadores necesitamos medidas activas en el sector laboral y una gran estrategia de inversión pública y bueno con esto acabé la presentación muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias y ahora si os parece bien vamos a dar paso a la presentación mesa de este estudio y por favor nos acompañan y formarán parte de este espacio Ana Belén Sánchez asesora del gabinete de la vicepresidenta tercera y ministra de la transición ecológica viene también por favor llamo a Maribel la directora responsable de persona de todo este estudio que ha coordinado a todo ese equipo de Avaianalistas a Celia García Baños responsable del programa en IREN a la Agencia Internacional de Energías Renovables también a María José Sánchez directora de recursos y personas de renovables nuevos negocios e innovación de aquí de Naturgi a Cristina Monge politóloga y coordinadora del equipo de las personas expertas y también me gustaría agradecer que esté hoy aquí y que vaya a moderar esta mesa si te dejan a Arturo Larena al director de Medio Ambiente y Ciencia de la Agencia EFE a quien repito agradecemos tu presencia hoy aquí y que no ha sido fácil o sea que a ver cómo consigues Gracias Gracias a vosotros lo primero buenos días y enhorabuena en la presentación de esta mañana ya se han dicho algunas cosas que yo creo que son especialmente relevantes hablaba Rafael Villaescusa de la importancia de los datos ahí los periodistas coincidimos totalmente porque los yo es que soy de los que escriben más que de los que de los que hablan en la agencia hacemos teletipos decía que Rafael Villaescusa hablaba de la importancia de los datos los datos son fundamentales para tomar decisiones para poder elegir con conocimiento de causa se está acoplando un poquito pero bueno y en este sentido es fundamental el estudio lo decía también lo decía también ahí está lo decía también Laura Martín el momento es ahora estamos en un momento decisivo la transición ecológica la tenemos que hacer sí o sí el 80% de los más afectados por la crisis climática son mujeres pero es fundamental tener los datos sobre cómo está en el sector de la energía para poder avanzar en la toma de decisiones y en este sentido el estudio que hoy nos congrega aquí es fundamental dar las gracias y la enhorabuena a la Fundación Naturgy al Instituto para la Transición Ecológica Justa una de las singularidades de la transición ecológica en nuestro país es que desde el minuto cero se planteó que tenía que ser justa y de hecho muchos países después han seguido nuestro ejemplo en ese sentido se demuestra que España puede liderar la transición y la puede liderar de una manera integradora sabemos que va a haber víctimas colaterales en esa transición porque evidentemente el cambio de modelo energético va a suponer que se van a perder puestos de trabajo pero también se van a crear muchos más y para ahondar en el estudio y en lo que nos plantea la brecha que se produce y cómo superarla es decir lo importante es las soluciones que nos puede aportar pues tenemos a cinco especialistas de primer nivel empezando por mi izquierda María Isabel Martínez Maribel de Abai Analistas que es la entidad que ha hecho el trabajo buenos días y bienvenida junto a ella yo creo que no necesita presentación yo diría que es una vieja amiga divulgadora ambiental multimedia y la gente desde hace ya un tiempo que es Cristina Monge y que es una gran analista política y que ha coordinado el equipo de expertos que también han planteado su punto de vista sobre esa transición ecológica junto a ella en el centro de esta mesa a Celia García Baños responsable de programas de IRENA de la Agencia Internacional de la Energía Renovable que ha tenido un viaje largo hasta aquí y junto a ella Ana Belén Sánchez que es asesora de la vicepresidencia tercera la vicepresidencia y ministra para la transición ecológica que era una de las viejas aspiraciones del movimiento ecologista en este país tener una vicepresidencia de transición ecológica y por fin se ha conseguido y yo creo que son notables los avances que se están haciendo y finalmente y no por ello menos importante nuestra anfitriona ella es María José Sánchez que es la directora de recursos y personas de renovables nuevos negocios e innovación de Naturgy pero si me van a permitir yo la voy a llamar Coqui que es como la conocemos casi todo el mundo y lo primero es darle la palabra a la autora al alma de este estudio de este trabajo que supongo que no habrá sido fácil habrá requerido tiempo y esfuerzos y decirte que vas a tener un poquito más de tiempo que el resto de los ponentes porque lo importante es ahondar aunque luego todos ustedes tendrán tiempo de consultarlo ya sea en formato físico u online pero lo importante es conocer cuáles son estas principales conclusiones del estudio y qué planteamiento nos hacéis Muy bien buenos días bueno muchas gracias Arturo me voy a poner de pie aquí porque he traído una presentación aprovecho bueno y en primer lugar por supuesto dar las gracias a la fundación Naturgi al instituto para la transición justa por realizar este estudio agradecimiento que hago extensivo a todos sus equipos por toda la labor estupenda que nos han prestado durante la ejecución y en la edición del libro gracias también Cristina a los panel de expertos que nos ha acompañado en toda la elaboración a la mesa por supuesto a todos ustedes que nos acompañan hoy y también a los que nos siguen vía streaming bueno vamos a empezar a ver si funciona sí me gustaría hacer una breve reseña pues no va muy bien parece sí sobre cuál es la importancia de una investigación como esta aunque ya tanto el presidente como Laura Martín Murillo han hecho algunas referencias pero cuando nos plantean este estudio realmente cuál es el estado de la situación una situación que no es sólo de España es una situación a nivel europea incluso la mayor parte de los países de la OCDE por una parte la transición energética junto con la robotización con la digitalización son factores con una capacidad de transformación enorme quizá son los factores que más van a transformar nuestras economías en las próximas décadas y es un proceso de enorme envergadura que plantea desafíos notabilísimos ahí tenemos todos los sectores industriales que tienen que hacer la descarbonización el transporte pero también oportunidades muy importantes que tenemos que saber aprovechar el segundo elemento de este estado de situación es que hay dudas dudas de si las mujeres van a acceder a los empleos de la transición ¿por qué? porque los sectores en los que se apoya la transición tienen unas estructuras de desigualdad previas existentes pues que son importantes existe esta sospecha y genera estas dudas la dificultad del acceso de las mujeres a los empleos de la transición no es solo un problema de equidad y de justicia social que por sí mismo ya sería un aspecto necesario para plantearnos un estudio como este sino que es también un problema económico porque dada la envergadura que van cogiendo las inversiones y el crecimiento que tiene la transición energética las empresas tienen y van a tener una urgencia cada vez mayor por atraer y retener talento las dos cosas por tanto nos enfrentamos a un problema que es bastante complejo que tiene una complejidad enorme que se requieren diagnósticos precisos para saber dónde están las brechas de género en qué actividades en qué consisten en esas brechas de género y a partir de ahí de ese diagnóstico ser capaces de desarrollar actuaciones eficaces pero los diagnósticos chocan continuamente con la falta de información estadística adecuada y esas precisamente creo que son las aportaciones de este estudio en primer lugar una consideración comprensiva de la transición energética porque cuando hablamos de transición la transición no solo son las renovables la transición si tenemos en cuenta dónde van a ir las principales inversiones del PENIE va a ir mucho al sector de renovables a redes autoconsumo pero va a ir una parte importantísima a eficiencia a eficiencia energética en la edificación en el transporte y hay otras actividades en el asesoramiento energético toda la industria que provee de insumos al resto de sectores de la transición todo eso es la transición y entonces es importante identificar muy bien qué actividades son esas a nivel económico y delimitarlas en las clasificaciones económicas creo que ha sido una buena aportación del estudio porque no estaba hecho y eso nos da la llave ¿para qué? para acceder a las fuentes estadísticas por tanto esta es una aportación del estudio la segunda es un diagnóstico detalladísimo que lo van a poder comprobar sobre las brechas de género actuales en España y en España comparado también con la Unión Europea hay bastante información también un diagnóstico apoyado en fuentes oficiales y en muestras muy amplias y en tercer lugar un escenario conocer mucho mejor qué escenario enfrentan las mujeres en su día a día en estos empleos y para eso lo vamos a ver después hemos contado con sus vivencias con sus experiencias y ya por último unas propuestas de actuación no va muy bien esto no sé si me pueden cambiar por favor el mando quizá ahí vale pues siguiente por favor vale hemos seguido dos aproximaciones metodológicas completamente diferentes en la primera de ellas nos apoyamos en las estadísticas en los datos es una aproximación cuantitativa para hacer el diagnóstico y como digo precisamente el haber sido capaz de delimitar el sector en las clasificaciones económicas nos ha permitido utilizar todas estas fuentes de datos la labor for sur que es la EPA europea la EPA española con varias ediciones la base de datos de afiliación a la seguridad social que tiene todos los datos de los empleados y la muestra continua de vidas laborales que es una fuente muy rica que nos permite ver especialmente condiciones de trabajo de las mujeres y sus salarios pasamos por favor y en segundo lugar una aproximación completamente diferente donde hemos dado voces a las mujeres precisamente que en este momento están en la transición en el ecosistema de la transición y hemos tenido un grupo de discusión con mujeres directivas otro con mujeres que ocupan posiciones técnicas dos grupos de discusión en los territorios donde se están desarrollando los convenios de transición justa y después entrevistas a perfiles muy específicos para temas ya más concretos en total han participado 50 mujeres representativas de todos los tramos de edad de todos los sectores con distintos niveles de formación y con una situación familiar bastante diferente y también pertenecientes al ámbito rural y urbano que es otra dimensión que también nos parecía relevante pasamos por favor bueno ¿cuáles son los principales resultados del estudio? yo los voy a presentar apoyándome en una serie de preguntas que creo que son las preguntas que eran básicas y que el estudio en buena medida responde en primer lugar ¿ha creado empleo la transición energética en los últimos años? ¿qué tipo de empleo? ¿las mujeres han aprovechado estas oportunidades? bueno pues la respuesta claramente es sí aunque se espera realmente que la mayor parte de las inversiones públicas y privadas se van a realizar en la próxima década ya en los últimos años la creación de empleo ha sido muy importante más de dos millones de empleos netos en la UE y más de 152.000 empleos en España en el periodo 2015-2021 un aspecto fundamental es el siguiente y es que la transición energética genera empleo de alta cualificación que es un empleo del que nuestra economía está muy necesitada el 64% del empleo que ha creado se ha concentrado en puestos de muy alta cualificación más de 106.000 empleos y aún más se han incorporado unos 125.000 trabajadores y trabajadoras con estudios superiores por tanto este dato fundamental y han aprovechado las mujeres las oportunidades bueno pues comentaba Laura antes 4 de cada 10 nuevos empleos ha sido ocupado por una mujer lo que pasa que lo vamos a ver después también es mucho más reducida la participación en puestos técnicos y de alta cualificación porque una de cada dos mujeres ha ido a puestos de carácter administrativos pasamos por favor bueno este es un aspecto que distingue la transición respecto a la economía española porque las mujeres en este mismo periodo que acabamos de ver el 43,5% de las mujeres que han entrado en el empleo en el conjunto de la economía han ido a ocupaciones de alta cualificación ¿veis? mientras que solo el 10% en el caso de la transición energética por tanto aquí podemos decir que la transición no se está beneficiando del talento ni de la alta cualificación de las mujeres españolas mientras que sí que lo hace el resto de la economía ¿pasamos por favor? bueno vamos con la segunda pregunta ¿cuál es la participación actual de las mujeres en el empleo? pues en el año 2020 el 19,7% del empleo de la transición perdón del empleo de la transición energética en la UE eran mujeres y como ya se ha dicho un porcentaje pues bajo si tenemos en cuenta que si tenemos si consideramos toda la economía ese porcentaje es del 46,1% por tanto hay una brecha de participación enorme que es la diferencia entre este 19 y este 46 en Europa estamos viendo los datos europeos esta brecha es generalizada por países y es difícil de explicar en el contexto sociocultural cabe pensar que hay obstáculos claramente específicos en estas actividades y lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle en España el dato ya se ha dado un 18,2% de mujeres en marzo de 2022 creo que es un dato bastante reciente en el conjunto de sectores de la transición y otro aspecto en el que me quiero detener porque es muy importante es que los avances en la última década han sido muy pequeños si tenemos en cuenta los datos del año 2012 y del año 2022 solo se ha ganado 1,2 puntos porcentuales por tanto esto nos da idea de que nos enfrentamos a un reto de una envergadura considerable por tanto lo que llamamos la brecha de participación que se traduce en que hay muy pocas mujeres en estas actividades consideramos que es la principal brecha de género de la transición ¿pasamos por favor? bueno me voy a detener mínimamente en este gráfico porque creo que ilustran muy bien los resultados del estudio en este eje tenemos la presencia de mujeres en el empleo de la transición en el eje horizontal y en el eje vertical la presencia de mujeres en el empleo en el total de la economía y los puntitos son los países europeos ¿qué nos dice este gráfico? a ver cuando se está en minoría o se está infrarrepresentado el nivel es importante no es lo mismo estar en un sector con una infrarrepresentación o sea perdón con una presencia de mujeres menor al 15% que en uno cercano al 30% ¿por qué? porque cuando la presencia es muy baja baja del 15% lo que llamamos infrarrepresentación severa pues las condiciones digamos habituales pues son mucho más difíciles para las mujeres ¿qué observamos aquí? bueno observamos que hay países con niveles de participación muy amplios en el conjunto de la economía y que todos ellos tienen en común tener bajos niveles de participación en las actividades de la transición ¿no? y un aspecto muy importante cuando hablamos de la presencia de mujeres en el empleo hay un valor que denominamos masa crítica que está en torno al 30% y que es un valor importante porque se entiende y la literatura sí lo refleja que a partir de ese valor se van a generar dinámicas positivas es decir si hay más de un 30% de mujeres en torno a ese valor pues se cabe esperar que se avance la participación ¿y qué vemos aquí? que no hay ningún país europeo todavía en el 30% luego no cabe esperar avances o dinámicas positivas si no se hacen políticas de calado ¿pasamos? por favor bueno en este gráfico simplemente quiero decir y que no me voy a detener mucho pero sí que es verdad que la situación de los sectores que componen la transición no es igual aquí tenemos asesoramiento energético donde las mujeres ya están por encima del 30% han superado la masa crítica energía eléctrica generación de energía en general que ha hecho un progreso muy importante en los últimos 10 años y que en renovables está muy cerca de la masa crítica en eólica y en solar está en el 27% aunque no está aquí el dato eficiencia energética en el transporte que también ha hecho una evolución positiva y luego tenemos lo que es la rehabilitación energética y las actividades relacionadas que están estancadas o retrocediendo levemente en cuanto al porcentaje de mujeres que tienen en sus plantillas y aquí tenemos también la diferencia la brecha entre el total de la economía y el total de las actividades de la transición pasamos por favor bueno otra forma de ilustrar los avances mínimos en una década en ese gráfico muestra las gráficas del porcentaje de mujeres en estos sectores en el año 2012 y en el año 2022 creo que es muy potente visualmente que apenas se mueve solo en los en los sectores que hemos dicho antes energía eléctrica y eficiencia energética en el transporte por tanto pasamos por favor a este ritmo tengamos en cuenta que llegaron un 45 un 50% nos lleva 223 265 años este tipo de cifras a veces son importantes porque realmente dan una idea de que los avances son mínimos en el conjunto con las diferencias que vamos remarcando por sectores pasamos por favor bueno la brecha de participación es decir entrar en el sector es la brecha principal a todos los efectos desde nuestro punto de vista de la transición pero una vez que se está en el empleo también las mujeres tienen o sea se observan distintas brechas de género ya se han comentado antes la segregación ocupacional hay muy poca presencia en puestos técnicos de alta cualificación y de cualificación media y hay una alta concentración en puestos de carácter administrativo y comercial la sobre cualificación lo comentaba Laura antes fundamental es un indicador de la dificultad de acceso cuando las mujeres o un colectivo entra con una sobre cualificación muy alta es porque hay barreras de entrada y las mujeres en algunas ocupaciones en algunos grupos ocupacionales tienen hasta el doble y el triple de niveles de estudios universitarios que sus compañeros varones la parcialidad el 23% tiene un contrato a tiempo parcial frente al 6,5% de los hombres no me voy a detener pero obviamente esto tiene muchas consecuencias también en carreras profesionales en distintos aspectos y la brecha salarial que comentaba el presidente es del 6% si es cierto pero cuando descendemos un poquito a alta cualificación ya sube al 23% ya no es tan pequeña importante y en oficiales y en los puestos administrativos que es donde están una gran parte de ellas también es el 21% luego este 6% en parte se explica también porque tienen una alta cualificación pasamos por favor bueno esto es lo que observamos dificultades de entrada y dificultades en el empleo claro esa brecha en el empleo que observamos todos decimos bueno es que no hay oferta de mujeres con una cualificación adecuada sí es verdad o sea realmente cuando hemos visto en este capítulo tienen todos sus datos también para la Unión Europea es un trabajo específico que hemos realizado para este estudio pues realmente la brecha en el empleo es una continuidad de una brecha que sucede antes que es una brecha de género en la formación en la formación que alimenta estos empleos pero claro si ustedes observan los datos en ese capítulo vemos que las competencias matemáticas que son claves en las titulaciones estén al finalizar son prácticamente iguales en hombres y en mujeres en toda Europa también en España la brecha se abre después aquí en la graduación en titulaciones estén tanto en Europa como en España pero en España es mayor la brecha y además se ha retrocedido en los últimos años por tanto en género los avances no se pueden dar por supuestos es del 36% en varones y del 11% en mujeres mayor es aún la brecha enorme en las titulaciones grados superiores de FP que alimentan las ocupaciones de la transición donde las mujeres solo representan el 7,9% por tanto la brecha de empleo es una continuidad de la brecha de la participación en la formación pasamos por favor y bueno hasta aquí los datos ahora vamos con lo que nos han comentado las 50 mujeres que han participado en el estudio les hemos preguntado por sus motivaciones por qué les gusta cómo han llegado y por qué les gusta trabajar en las actividades de la transición energética y hay dos fundamentales una con mucho peso es la posibilidad de contribuir a la sostenibilidad del planeta y ser parte del proceso de cambio que consideran absolutamente necesario y luego desde un punto de vista más técnico también pues son sectores atractivos donde se puede hacer un desarrollo de carrera importante porque son muy amplios son sectores muy dinámicos con ocupaciones emergentes actividades emergentes y eso también les hace muy atractivos pasamos por favor y vamos a la segunda parte que es cuáles son los principales obstáculos que ellas se encuentran en su día a día tengamos en cuenta que aquí también hemos tenido profesoras de FP algunas mujeres desempleadas pero la mayoría son pues son mujeres que están empleadas en todas las posiciones de la estructura ocupacional los más importantes los estereotipos de género y la falta de referentes tanto en la formación importantísimos la falta de referentes en la formación como en el empleo pero ojo también la persistencia de una cultura empresarial muy masculinizada que se explica por la baja presencia que ha habido históricamente en estos sectores pero que está costando también bastante cambiar y que no solo sucede en sus lugares de trabajo sino que se hace extensiva a todo el entorno proveedores clientes en gran medida todo su día a día procede de sectores donde realmente hay muy pocas mujeres y la cultura empresarial es muy masculinizada por otra parte siguen perviviendo las redes informales que siguen teniendo un peso muy importante en las promociones de carrera es decir hay puestos que se deciden fuera del ámbito de trabajo en estas redes informales donde las mujeres participan menos por distintos motivos que no tengo tiempo de entrar a detallar pero que están perfectamente ilustrados en la literatura de género luego comparten con otros sectores los temas de maternidad y cuidados y ojo las actitudes y comportamientos machistas que aunque es verdad que reconocen que se han reducido pues siguen persistiendo y les molestan especialmente y son un obstáculo en su día a día un par de minutos sí vale pasamos bueno vamos ya con los elementos facilitadores y los apoyos que más valoran clarísimamente los cambios normativos dan un un peso muy importante a la igualación de permisos parentales entre hombres y mujeres la implicación de las empresas que se está dando y que valoran de forma muy positiva los liderazgos inclusivos el mentoring y los espacios de encuentro y sororidad estos son los elementos que más facilitan su día a día y también observan que hay cambios en el sector sí hay factores que están transformando este escenario que son las nuevas tecnologías entre ellas la entrada de las renovables pero no solo también la mecanización de algunas ocupaciones que requerían mucha fuerza física la mayor presencia de mujeres en puestos directivos la entrada de nuevos tipos de empresas como las cooperativas la economía social que son empresas con valores y principios pues donde la igualdad de género forma parte de sus valores y está mucho más interiorizada y después la presencia de hombres jóvenes que llegan ya con otra cultura y que también consideran que están transformando pasamos por favor y ya voy acabando vamos a las propuestas de actuación las propuestas de actuación claramente están basadas en los principales hallazgos que yo destaco aquí cuatro en primer lugar las brechas de género son múltiples significativas y persistentes tanto en la formación como en el empleo de la transición energética las actuaciones desarrolladas hasta el momento que en ningún caso se minusvaloran porque se reconocen van en la dirección correcta pero son claramente insuficientes porque son parciales muy localizadas y demasiado pequeñas para la envergadura que tiene el reto los avances en la última década son pequeños desiguales y realmente no dan un mensaje demasiado optimista lo que hace pensar que en ausencia de políticas de alcance podemos encontrarnos que realmente hagamos una gran parte de la transición con estos valores por tanto se requiere una estrategia que aborde las brechas de manera integral es decir en la formación en el empleo todas las brechas que hemos identificado y ojo en la que se impliquen todos los actores del ecosistema de la transición eso son administraciones públicas de todos los niveles grandes empresas que tienen una capacidad tractora muy importante asociaciones empresariales para para incluir a las pymes que son más difíciles de llegar sindicatos instituciones de imas que también hemos tenido instituciones de perdón mujeres que trabajan en instituciones de imas en los grupos instituciones formativas fundamental la brecha de la formación sigue siendo muy importante familias comunidades de vecinos y la sociedad en su conjunto por tanto ya acabo pasamos por favor los ejes de actuación no tengo tiempo de entrar en ellos se han comentado brevemente y están en el libro nosotros a raíz de estos hallazgos hacemos una batería de propuestas en torno a estos ejes más visibilidad del talento y de la aportación que las mujeres pueden hacer a la transición más debate público sobre en qué punto estamos qué tenemos que hacer más formación reglada o sea un eje de actuación en la formación reglada y para el empleo muchas más actuaciones que sí que van en la línea correcta pero son parciales todavía en empresas y en instituciones relacionadas con la transición energética mucha más investigación en temas de género y evaluación mucha evaluación si lo que estamos haciendo está siendo eficaz o no y poder ir reorientando lo que queremos hacer en función de lo que vaya saliendo y ya si acabo no me he resistido a traer dos lo que llamamos perbatins dos testimonios de las mujeres que tan generosamente nos han acompañado y han compartido experiencias vivenciales que en algunos casos son íntimas y que las han compartido con trabajo y las han compartido como nosotras esperando que esto sea la base para que se hagan progresos y las mujeres que vienen ya mañana detrás pues lo tengan más fácil el primero de ellos es de una mujer que es ingeniera y es propietaria de una empresa energética y dice a veces cuando tengo que ir a un cliente le pido a un compañero varón que venga conmigo te llevas a tu empleado porque les da seguridad a los clientes le da cierta tranquilidad entonces sí si quieres que esos señores que a lo mejor tienen más edad digan que sí tienes que llevarte a un compañero entonces este es el clima que enfrentan algunas mujeres por tanto no solo son las empresas donde trabajan es todo el ecosistema y hay que plantear las actuaciones en todo el ecosistema y uno que me parece muy importante en relación con la necesidad de atraer y retener talento es de una mujer de alta cualificación que trabaja en una empresa de la transición dice yo por ejemplo miro un poquito más arriba posiciones más altas y no encuentro presencia femenina entonces a mí me da que pensar a mi alrededor veo que mujeres súper válidas tampoco acceden actualmente a esas posiciones y te hace recapacitar si estás en el lugar correcto o no lo estás también hay algunas que han abandonado su empresa entre las participantes y han buscado otras donde se han sentido más cómodas y con más posibilidades bueno lo dejo aquí gracias y sienta haberme pasado un poquito muchas gracias Maribel tremendamente interesante la verdad es que necesitaríamos más tiempo para para ahondar y poder ver todos los detalles y resultados lo cierto es que todavía estamos en una sociedad muy masculinizada recientemente asistí junto a una compañera del equipo de medioambiente de la agencia EFE a la entrega de los premios de la energía y todavía predominan los trajes y las corbatas es decir hemos avanzado es verdad que gran parte de los puestos de trabajo que se están creando en el sector de las renovables lo ocupan mujeres es decir creo que cuatro de cada diez está creciendo pero todavía es abiertamente insuficiente ¿no? Hace unos años vandalizaron un mural que decía algo tan rotundo como tus capacidades no dependen de tu género ¿no? En ese momento yo decidí que iba a poner ese mural en mi Twitter en mi perfil de Twitter y de momento lo sigo manteniendo han pasado ya varios años porque creo que ese tipo de comportamientos no nos hace avanzar como sociedad en cualquier caso es muy revelador el testimonio de las personas que en el día a día abordan este tipo de cuestiones y demuestran que todavía nos queda camino por recorrer faltan referentes falta todavía mucha cultura empresarial de igualdad y hay que solventar esa brecha salarial y en ese sentido le quería preguntar a mi amiga Cristina hola amigo como desde el punto de vista de las personas expertas que han participado en este trabajo cuáles serían las recomendaciones para avanzar en ese camino de igualdad muchísimas gracias me dejas antes hacer un par de acotaciones gracias voy a ser breve en primer lugar déjame que agradezca no solamente porque esté en los protocolos que hay que hacerlo sino porque creo que hay que agradecer al Instituto de Transición Justa y a la Fundación Natusi que nos hayáis brindado la oportunidad y que hayáis tenido esta voluntad de poner este tema en la agenda porque esto es de lo que se trata cuando se hace este informe ver qué está pasando y poner el tema en la agenda así que Laura María Eugenia muchísimas gracias agradecer también a todas las personas que lo han hecho posible y en concreto a dos mujeres sin las que todo esto no habría pasado ellas no lo van a decir pero yo sé que es así así que Eva Buch de Fundación Natusi Ana Belén Sánchez muchísimas gracias por haber hecho que esto sea posible las tres sabemos que sin vosotras no sale y por supuesto agradecer al grupo de personas expertas que han asumido un desafío muy difícil porque como decía Maribel es la primera vez que hacemos esta foto no teníamos datos primarios de los que sacar entonces gracias de verdad Maribel a todo el equipo de Abay que suelo por ahí a unas cuantas por haber sido tan valientes de haber aceptado el reto de decir nos ponemos a investigar esto los sociólogos los politólogos sabemos que es muy fácil hacer investigación cuando tienes datos ya primarios y a partir de allí empiezas a trabajar y a elaborar pero ellas se han remangado y han empezado a ver lo que había entonces esto tiene un valor absolutamente tremendo y espero que sea la primera fotografía de lo que tiene que acabar siendo una película entera es decir para ir viendo cómo evoluciona por lo tanto muchísimas gracias gracias a Celia del equipo de IRENA que ahora nos contará también cosas por esa visión internacional que nos ha dado aunque hemos escuchado también a los representantes gracias Sonsorides Fernández en nombre de AMENER por todo tu trabajo como Asociación de Mujeres de la Energía que por cierto para el que no lo sepa existe una asociación de mujeres que trabaja en la energía que lo cual ya también es ponerlo en valor gracias a Maite Costa que creo que no nos ha podido acompañar pero desde Barcelona y desde la Cátedra de Energía ha aportado conocimiento y rigor científico gracias a Almudena Pérez y Ana Zumalacárregui donde estáis que nos veo allí de la Fundación de Calidad e Innovación por el Empleo una fundación que trabaja temas de empleo y de formación y que ha querido también poner el foco en esto en qué pintamos las mujeres en la transición energética gracias a la Plataforma de Empleo Verde Ignacio Barate que Almudena Cabeza Paula Yelamo Luisa Fernanda nos veo a todos por ahí andaréis que fijaros que curioso Plataforma de Empleo Verde una plataforma formada por empresas privadas de la energía empresas privadas del empleo un centro tecnológico como es el ITD Instituto de Tecnología al Desarrollo de la Politécnica de Madrid una entidad social y que se ponen juntos a trabajar para ver cómo se genera Empleo Verde y que en un momento determinado dicen vamos a poner el foco aquí vamos a ver qué está pasando con las mujeres y sobre todo con las mujeres más desfavorecidas o que pasan situaciones de vulnerabilidad en un momento determinado vamos a ver qué pasa con ellas y cómo están participando en la transición energética por lo tanto gracias también por ese enfoque y gracias Mac José Moises Martín director de Red to Red porque se ha atrevido nada menos que a pasar la lupa por todos los instrumentos de financiación de la Unión Europea para ver si es verdad que se está apoyando una visión transversal de género o no en la transición energética y advierto que la conclusión no es muy halagüeña pero se ha atrevido a pasar esa lupa así que muchísimas gracias a todos la segunda consideración que quería decir es que quiero agradecer especialmente a todas las personas que estáis hoy aquí que habéis venido a presenciar esta presentación de este informe y hacer notar que aquí muchos y muchas de las que estamos hemos estado en muchísimos eventos de la energía ¿verdad? Arturo decía hace un momento el otro día en los premios de la energía había muchas corbatas y mucho traje gris hoy en este salón sois mayoritarios las mujeres qué curioso ¿por qué esto no ha suscitado tanto interés entre el público masculino del mundo de la energía? yo dejo la pregunta en el aire ¿vale? quizá quizá nos la contestemos pero yo encantada de que seamos mayoría las mujeres y en tercer lugar tercera consideración y empiezo ya con las recomendaciones ¿no? el objetivo de todo esto es tener claro que la transición energética que estamos viviendo no es un momento puntual un camino que estamos recorriendo es la llegada al mundo energético del futuro la energía del futuro tiene que ver con esta transición energética y no podemos permitir que el futuro reproduzca las desigualdades en este caso de género que ha tenido hasta ahora el mundo de la energía por lo tanto la transición energética es la que tiene que garantizar que las mujeres nos incorporamos también en igualdad en ese nuevo modelo energético esto no es una transición de unos años momentánea que se acaba y ya está esto es el nuevo modelo energético y el nuevo modelo energético no puede prescindir de las mujeres esa es la clave y eso es lo que hemos querido lo que hemos querido reflejar por lo tanto con esta idea y con esta idea de que esto además sea la primera fotografía de un conjunto de fotogramas que dibujen la película de cómo va evolucionando sí que nos hemos atrevido a plantear recomendaciones que en buena medida salen de los estudios de los expertos que habéis ido haciendo todos y todas en torno a seis ejes básicos voy a ser muy breve porque además Maribel ha planteado ya uno de ellos el primero es la visibilización de las mujeres hay pocas mujeres en el mundo de la energía tenemos datos suficientes pero las hay y se necesitan referenciar visibilizar que se vean estamos allí no somos extrañas por lo tanto importantísimo esas medidas de visibilización segundo la formación ha insistido Maribel ya mucho y hay muchos datos en el informe que hablan de la formación no solamente en titulaciones STEM por supuesto sino también en los niveles más bajos y en la formación muy importante la implicación del conjunto de la comunidad educativa sobre todo en los niveles de FP o en niveles de secundaria y bachillerato las familias no pueden extrañarse cuando una chica les dice que quiere estudiar electricidad por ejemplo que es uno de los requisitos para que luego accedan a cursos de formación para instalar placas de energía solar por ejemplo por tanto las familias tienen que ser también aliadas en esta visibilización y en esta incorporación mejor dicho en esta normalización de las mujeres en el mundo de la energía y junto a ellas por supuesto los formadores y el conjunto de la comunidad educativa creo que eso es un elemento que se insiste y que es importante subrayar la investigación y la evaluación esto es la primera cuestión de investigación este es el primer informe que se hace tenemos que seguir investigando y lo comentaba Maribel y a mí me gusta mucho reseñar esto evaluar continuamente porque podemos empezar a poner en marcha medidas y a utilizar herramientas que no resulten si eso nos damos cuenta dentro de cinco años habremos perdido cinco años es más incluso habremos ido para atrás si estamos evaluando continuamente podemos ir rectificando lo que funciona apostemos lo que no marcha atrás lo que a medias vamos a ver que sí y que no como todo en la vida nunca vamos a acertar a la primera en todo acertaremos en algunas cosas y en otras no por tanto evaluar pero para poder mejorar continuamente porque no hay tiempo que perder entonces no podemos perder ese tiempo el papel de las instituciones como las empresas clave o sea si las empresas no incorporan esto como una prioridad es muy difícil pero también el de los agentes sociales el de las asociaciones empresariales el de las asociaciones sindicales el de aquellos agentes que son capaces de poner estos temas en la agenda del mundo de la energía del mundo laboral y de la agenda feminista de las tres agendas y por lo tanto caminar juntos todo esto después se sintetiza en un montón de recomendaciones que no os voy a aburrir ahora el papel de Europa decía antes desde Red to Red José Moisés Martín ha hecho ese screening decir qué pasa y es muy curioso ver que desde los planes Next Generation si nos dice la modernización de la economía en Europa pasa por dos ejes digitalizar y reverdecer y por supuesto la parte declarativa se dice perspectiva de género transversal bueno cuando después se analiza se ve que eso no es así que efectivamente hay algunos instrumentos que pueden ayudar a incorporar la perspectiva de género en el mundo de la transición energética justa pero desde luego muy poquito en comparación a lo que se debería a lo que se podría esperar o a lo que sería interesante entonces hay ahí también recomendaciones de cómo utilizar esos instrumentos y cómo modificarlos cuando sea posible para que incorporen esta perspectiva y finalmente hablamos de transición energética justa y en la palabra justa hay muchos atributos está el de género pero también está el económico lógicamente también está el territorial por eso se ha querido hacer un especial mirada en especial Zoom en aquellas mujeres que están en una situación de vulnerabilidad por múltiples aspectos y plantear qué se puede recomendar para que esas mujeres también formen parte de ese mundo de la energía del futuro en total son 50 recomendaciones que recorren todos estos ejes desde luego no hay ánimo de esa hostividad es decir no es todo lo que se puede recomendar seguro que mucho más pero en algún momento determinado hay que acotar y con esa perspectiva de ir avanzando de ir evolucionando de ir viendo cómo funciona y cómo se va mejorando la presencia de la mujer en el mundo de la transición energética justa con esa concepción o sea estamos hablando del modelo energético del futuro y ahí las mujeres no podemos faltar lo dejo aquí sí lo único que te voy a decir es que más que el modelo energético del futuro yo hablaría del modelo energético del presente por lo demás te lo compro un placer escucharte siempre aprendo muchísimo contigo visibilización formación evaluación continua nos queda mucho por avanzar pero yo prefiero quedarme con el mensaje positivo estamos en el camino lo hemos iniciado hemos dado los primeros pasos vamos a dar los siguientes me gustaría ver con Celia cómo se ve desde el exterior estamos en el buen camino España ya se nos han dado unas pinceladas desde Irena pero estamos alineados con el resto del mundo estamos liderando vamos rezagados en quién tenemos que fijarnos para ser los mejores en este campo es una pregunta un poco difícil de contestar ya son varias bueno varias pero el contexto de España es uno el global tenemos que tener en cuenta que tenemos datos de no solo un país electrificado también tenemos lo que llamamos acceso en zonas donde la electricidad no está completa o se está expandiendo con lo cual hay ahí también un rol de la mujer que creo que ha sido fundamental a la hora de vender aparatos hay más entrepreneurs perdón por el español el spanglish hay también un contexto diferente comentábamos antes de que el evento comenzase que por ejemplo es fundamental habéis visto los datos de parte de mi compañero que ha comentado como hemos estimado que el 32% de la mano de obra en global son mujeres de todas las renovables pero luego hay ciertos sectores que tienen mejor o peor performance la eólica bastante peor con un 21% muy similar a la industria petroquímica mientras que la solar es un 40% con lo cual si comparamos los datos que Maribel ha compartido con nosotros con la solar global podemos decir España está muy rezagada pero la solar hay que tener en cuenta que hay muchos empleos de manufactura que son prácticamente cadenas de empleabilidad que tampoco hemos tenido en cuenta o no se está analizando qué calidad de empleo es solo qué porcentaje de mujeres pertenece entonces no podemos hacer ese tipo de comparación ojalá que como decía Cristina vayamos teniendo cada vez no solo una foto sino más fotitos y más fotogramas y más píxeles mejor definidos de lo que pasa alrededor del mundo de más regiones y países y ahí podamos hacer más comparaciones tanto cuantitativas como cualitativas pero hoy por hoy como mujer como mujer que trabaja en el sector y como española España puede hacer más creo que somos un país muy avanzado muy progresista creo que las normas sociales y culturales que influyen muchísimo en las decisiones como comentabas también no solo de educación familiares las presiones creo que no tenemos esa que nuestra presión o nuestra sociedad está más avanzada más progresiva que en comparación con otros países en los que forman parte del reporte que comentó de Irena pero se puede hacer más y mejor así que España puede hacer más tenemos a una asesora del Ministerio para la Transición Ecológica en realidad tenía que estar Laura pero tenemos a Ana Belén que nos va a aportar una serie de información importantísima uno de los elementos de la Transición Ecológica es que evidentemente va a haber daños colaterales en determinadas zonas pues se van a cerrar plantas que producen emisiones de CO2 o que no son energías limpias la pregunta es si las energías renovables son en sí una alternativa para crear el empleo que sustituya ese empleo perdido vale no sabía si iba a ser a más no tenía ahí una idea pero después bueno pues o sea el concepto básico de la Transición Justa viene justamente de esa dinámica que ocurre en la economía cuando empezamos a trabajar en un proceso de transición energética limpia lo que es evidente es que hay que cambiar y el proceso de transición ecológica es la base del cambio entonces es evidente también que tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo por reducir la contaminación en este caso estamos hablando de emisiones de gases de efecto invernadero pero otras también entonces en este caso en España bueno pues somos país referente en el mundo y país referente en Europa se cierra la mina de carbón porque así lo pide una directiva del año 2010 de Europa y así se ha quedado cerrada y a partir del año 2018 empezamos a recibir por parte de la administración un montón de peticiones de las empresas eléctricas que son dueñas propietarias de las centrales de las centrales térmicas de carbón que quieren cerrar es mucho más barato producir con renovables que producir con carbón eso era evidente en ese momento y por eso querían cerrar entonces en ese momento lo que decimos es bueno vamos a hacer las cosas bien porque gestionando las cosas sabiendo de qué hablamos se pueden hacer las cosas bien y eso es lo que hemos pretendido hacer pues desde el año 2018 es que venimos con este jaleo de la transición energética justa con su estrategia y con su plan de acción urgente entonces lo que hemos visto efectivamente es que se pierde empleo claro que se pierde empleo pero lo que hemos visto también y esto es importantísimo es que poniendo en marcha medidas ad hoc en esos espacios donde se pierde empleo el empleo se puede crear y se puede crear empleo alternativo parte de ese empleo va a ser en renovables pero tenemos que entender también un poco mirando hacia afuera cuál es el rol que tienen las renovables en nuestro sistema económico el rol que tienen las renovables es muy importante por ejemplo porque reducen el coste de la electricidad y eso lo que está haciendo es atraer nuevas inversiones de industria descarbonizada y esa industria descarbonizada crea empleo a largo plazo de alta calidad además esto lo que está creando es ese ambiente industrial alrededor de toda esta industria low carbon si quieres que es lo que también está creando ese empleo que es el que necesitamos entonces nosotros desde el Instituto para Transición Justa lo que estamos haciendo es tener un diálogo muy cercano tanto con organizaciones sindicales como las propias empresas que son propietarias de esas centrales que cierran y que son las propietarias de las nuevas inversiones para asegurarnos que esas inversiones tienen como prioridad los espacios de cierre entonces esto es exactamente el trabajo que nosotros hacemos como te digo con dos trabajos de diálogo social tripartitos con Ministerio de Trabajo MITECO con Ministerio de Transición Ecológica sindicatos y empresas para asegurarnos que eso ocurre y lo hacemos también en casa esto también es muy importante por ejemplo una gran parte de las subvenciones que está dando LIDAE para renovables para hidrógeno verde para comunidades energéticas en fin hay un montón de ellas tienen como prioridad los espacios de transición justa los espacios de cierre entonces esto nos está sirviendo para que justamente esa dinámica que tú comentabas que pasa con la pérdida y la ganancia que esté ocurriendo y Michael lo decía en su presentación en el espacio geográfico y en el espacio de tiempo que es necesario porque el problema que tenemos con esta nueva transición energética ecológica es que no siempre se da en el mismo lugar en el mismo tiempo entonces todo nuestro trabajo que lo está liderando Laura con mucho rigor y con mucho esfuerzo el problema es asegurar que ese momento y ese espacio ocurre entonces dentro de esto y voy un poco a qué hacemos con las mujeres porque es un tema particularmente complicado para nosotros es lo que te iba a decir si encontráis dificultades de acceso todas las dificultades que quieras pensar y alguna más porque estamos hablando de sectores muy masculinizados nosotros tenemos dos bolsas de empleo que gestionamos con las personas que se quedaron sin empleo con los cierres tanto de la minería como de cierre de térmicas y que quieren ser apoyadas para buscar un nuevo empleo entonces en esa bolsa de empleo en esas dos que tenemos pues alrededor de un 2% de los empleos que se pierden en minería son mujeres un 2% que es un número pequeñísimo pero tienes que entender que esa bolsa de empleo refleja el mercado laboral de esos espacios de las cuencas mineras y esos espacios donde la minería de carbón era la protagonista aún así estamos muy orgullosos porque una de nuestras ex mineras que está trabajando ahora misma en León pues abrió la semana pasada la conferencia internacional de trabajo con su experiencia entonces su experiencia ha sido pasar de ser minera del carbón ahora estar trabajando en las restauraciones ambientales que se están llevando a cabo en el marco del programa de restauración y que pues están siendo uno de los proyectos ambientales más importantes de Europa incluso entonces ella está utilizando los skills que tiene para manejar un bulldozer enorme y poder hacer esa restauración quiero decir que en las situaciones más complicadas ahí tenemos a mujeres a pie de obra y en el caso de las centrales el cierre de los espacios donde se cierran centrales térmicas la situación es muy diferente muy diferente porque las economías locales son mucho más vívidas digamos mucho más dinámicas ahí tenemos alrededor de un 8 9 10% de mujeres en esa bolsa de trabajo que sigue siendo un número muy bajito y lo que estamos viendo es que a las mujeres les cuesta mucho incorporarse al nuevo mercado sobre todo por el tipo de trabajo que venían haciendo antes que seguía siendo un trabajo muy como decir con un nivel de formación muy limitado entonces tenemos sobre todo algunas mujeres que se han quedado fuera que se dedicaban a la limpieza industrial entonces de limpieza industrial a la limpieza industrial neólica fotovoltaica poco hay que hacer por eso para nosotros es tan importante trabajar con la industria alrededor que se crean las renovables y en eso estamos pero bueno introducimos los temas de igualdad de género en todo lo que hacemos estamos dando ayudas para que se creen nuevas empresas pequeñas y grandes en los espacios de transición justa y ahí si se crea empleo femenino hay un poquito más de ayuda y está funcionando muy bien porque se está creando un 40% del empleo va para mujeres es interesante esto estamos asegurando que los planes de formación un 25% al menos tienen que ser para mujeres desempleadas entonces en todas las cosas que hacemos por ejemplo en las ayudas que damos a infraestructuras públicas de los espacios de transición lo que pedimos es que haya un enfoque en brecha de género en reducción de brecha de género digital entonces todos esos temas funcionan y se están haciendo proyectos súper bonitos de mejora de edificios públicos para por ejemplo tener las emprendedoras dentro entonces si se ponen en marcha medidas con criterios específicos pues las realidades van cambiando pero es cierto que hay que poner encima de la mesa esos criterios y entender cuáles son las realidades para poder cambiarla la verdad Ana Belén estamos avanzando el problema es que necesitamos pisar el acelerador necesitamos incrementar el número de mujeres que se incorporan a este sector porque la brecha el gap es enorme has hablado de la importancia de implicar a las industrias de implicar a las empresas la labor de la administración es fundamental ya sea en forma de ayudas en forma de regulación en forma de impulso hemos visto también como desde las organizaciones internacionales se está apoyando estos temas y ahora tenemos el caso de una empresa concreta de una empresa energética y tenemos aquí a su responsable de recursos y personas lo más interesante sería que nos contaseis cómo estáis vosotros si sigue si en Naturgy hay esa brecha y si está cómo la estáis solucionando y cuál es el objetivo que os marcáis pues yo te diré que vamos andando vamos andando y andando se hace el camino porque efectivamente de saque en nuestro sector pues ya lo hemos comentado es un sector muy masculinizado claramente en Naturgy pues no tenemos una plantilla equilibrada en materia de género y de diversidad entonces todo este panorama inicial o sea el punto de partida ya era ya era un reto en sí mismo y es un reto en sí mismo porque efectivamente esto nos hace ir a ritmos que lo venimos comentando a ritmos mucho más lentos de lo que nos gustaría entonces con este panorama el primer planteamiento que nos hicimos ya hace tiempo venimos trabajando en este cambio en esta transformación era establecer lógicamente un objetivo un objetivo retador un objetivo que se siga al máximo nivel un objetivo que se eleve al mismo nivel que los objetivos económicos que los objetivos de inversión desde el mayor nivel de la empresa este objetivo en nuestro caso es contar con el 40% de mujeres en los puestos directivos y gerenciales en el 2025 y esto que parece algo tan sencillo que sobre el papel pues se lleva bien pues te supone directamente pues cambiar y romper moldes reconstruirte revalorar todas las políticas internas de compañía que tenemos todos los procesos de recursos humanos que tenemos desde la contratación la selección el reclutamiento el training todo lo que tiene que ver con la capacitación la evaluación el feedback entonces todo eso pues supone hacer una revisión de arriba abajo alinearte mucho con todos los líderes de la organización y a todos los niveles de la organización que como decía antes siendo muy masculinizado pues es un trabajo de pico pala que tenemos que continuar haciendo otro punto fundamental para nosotros es generar una cultura inclusiva no existe diversidad si no existe inclusión y eso es una es una realidad y a mí me gusta hacer el símil de los partidos en una cancha de baloncesto por ejemplo en el que muchas veces pues el punto de partida parece que oye pues en la misma cancha donde estábamos hasta ahora principalmente un colectivo mucho más masculinizado ampliamos un poquito la cancha e incluimos el colectivo femenino entonces nosotros nos hicimos esa reflexión de quizá nos estamos equivocando quizá tenemos que partir de una cancha nueva con unas reglas de juego nuevas con unas actitudes nuevas y con unas actitudes nuevas entonces eso en sí mismo es lo que estamos tratando de impregnar dentro de nuestra cultura empresarial que dicho sea de paso es muy complicado es muy complicado significa desmitificar significa trabajar comportamientos que hasta ahora no existían significa modelar esos comportamientos que son los que hacen tu cultura realmente eficaz y sin duda pues como decía antes estamos en el camino pero pero no no cabe a los hechos me remito no es algo no es algo fácil ni que se haga rápido pero tenemos que estar ahí y por supuesto pues dentro de la compañía bueno como decía muy bien Cristina que sus recomendaciones son maravillosas porque claramente para mí son los tres ámbitos donde estamos trabajando y que hacen efecto porque el objetivo que yo mantenía antes nosotros ahora mismo estamos en un 83% de cumplimiento pero es que hace dos años estábamos 10 puntos por debajo o sea que en realidad estamos realmente lo que toca es acelerar claramente acelerar este empuje y seguimos haciendo y tenemos pues mucho trabajo con la visibilidad visibilizar todos bueno trabajos eventos foros y pues bueno femeninos y masculinos yo comparto también lo que decíais antes no solamente y también lo decía Laura esto es un trabajo de todos no solamente tenemos que trabajar con el público femenino sino que también tenemos que trabajar con el público masculino y sé que tenemos poco tiempo pero quiero hacer una mención especial porque para nosotros es importante y además está teniendo mucho éxito internamente trabajar muy de la mano con la fundación que hacen un trabajo excelente en las alianzas de educación y empresa trabajar con las instituciones trabajar con los colegios con las universidades para realmente servir de referentes reales abrir nuestras puertas para que realmente puedan esas niñas adolescentes ver y percibir el trabajo real que una mujer y que un hombre pues pueden desarrollar y realmente servir de inspiración o sea cuántas yo sigo alucinada y perdonar la franqueza pero que todavía en muchísimos libros de texto todavía no existen mujeres referentes en los libros de texto de mis hijas pues las hay en el camino de la ciencia de la tecnología pues realmente tenemos que empujarlo tenemos que empujarlo muy de la mano empresa y educación sin duda tenéis un trabajo ingente quedan dos años para 2025 y has dicho el 40% de directivos y puestos gerenciales evidentemente la educación es la base de todo es la base de avanzar en igualdad y de aguantar en igualdad en estos temas es la base de tener una mayor cultura medioambiental y estamos en el camino has dicho estamos en el camino pero se nos abre una disyuntiva ¿no? en corto plazo seguramente tendremos que elegir qué modelo queremos para este país voy a hacer una pregunta abierta estamos en el buen camino pero se puede involucionar podemos retroceder podemos estancarnos en el pasado hemos visto otros modelos en los que han llegado negacionistas al poder y se ha producido por ejemplo en Estados Unidos hubo un momento de parón de lucha contra la crisis climática siendo el principal emisor per cápita de CO2 podemos involucionar podemos retroceder en el uso de las renovables y en materia de igualdad y de género vinculada a las energías renovables porque las energías renovables en sí no son un elemento que favorezca la igualdad es decir tienen que venir de la mano de todo esto que estáis comentando la pregunta es abierta es para cualquiera de vosotras y luego si queréis intervenir queréis dialogar adelante y si no luego yo seguiré planteando alguna pregunta más ¿quién se atreve? yo bueno yo no Simón de Beauvoir ¿vale? Simón de Beauvoir hace muchos años este micrófono me está volviendo loca así dijo no olvidéis jamás que bastará una crisis política económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados estos derechos nunca se dan por adquiridos debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida yo creo que lo dice ella ¿no? hay poco más que añadir sabias palabras dicho lo cual alguna de vosotras quiere aportar está ya el micro ¿no? yo quiero pensar que los avances son importantes quiero decir quiero pensar que que no que estamos ahí que hay empresas comprometidas y que se ha hecho trabajo y hay visibilización y que estamos todas a una quiero pensar que como sociedad nos estamos dando cuenta de dónde están los aspectos de progreso de esta sociedad y es verdad que las renovables no por sí mismas no aseguran la igualdad pero sí es verdad que las renovables han roto un sistema que por muchos años ha sido inamovible que es el sistema energético y eso va de la mano un poco de poner en duda algunas de las bases de ese sistema entonces yo quiero pensar que el camino se ha ido andando y por lo que nos estabas contando de Naturgy pues Naturgy seguirá con sus objetivos y seguirá y otras empresas que han iniciado y las cooperativas energéticas seguirán con su trabajo etcétera quiero pensar que no pero estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Cristina que lo primero que sale de la agenda lo primero es la igualdad de género y lo segundo sin ningún tipo de duda es la lucha contra el cambio climático la contaminación y por un mundo más sostenible entonces si algo está en duda serán esos dos puntos con toda seguridad y luego vendrán otros de los que podemos hablar luego durante el café pero quiero pensar que las bases están siendo suficientemente sólidas para que para que la situación no se revierta bueno yo creo que la situación no es la misma de hace unos años que la Unión Europea nos obliga a consolidar determinados cambios y sí que creo que en general porque hay de todo en este país la mentalidad de los hombres los jóvenes y algunos que ya somos un poco maduros pues es más abierta ¿no? queda mucho mucho por hacer pero en cualquier caso a la vista del documento Maribel ¿qué retos deberíamos de abordar de forma inmediata en el marco corto plazo para para seguir avanzando en ese logro de una transición justa e integrandora? bueno a mí me parece muy importante que se siga con los con las actuaciones de las empresas nos comentaba María José antes ahí hay que seguir hay que llegar a la cadena de pymes que al final son mayoritarias pero la gran empresa también tiene un efecto tractor muy importante sobre toda su cadena de valor me parece importantísimo pero a nosotras del estudio nos ha sorprendido un poquito el nivel que hay en estos temas de género en formación realmente hemos encontrado una brecha muy importante más allá de las estadísticas en formación quizá la parte cualitativa sorprenden todavía muchas vivencias de las mujeres que nos han acompañado del sistema educativo creo que eso hay que abordarlo porque quizá es un aspecto que no tenemos conciencia de que se esté haciendo nada tan específico más allá de lo que se hace de forma transversal las especialidades de la formación profesional que alimentan los empleos de la transición y de la formación y de la formación para el empleo parece que sí que requerirían actuaciones específicas para que los ambientes fueran mucho más amigables para las mujeres que eligen esa formación reglada y para todas las que queremos que se recualifiquen y que accedan a otras oportunidades que no necesariamente derivan de la formación reglada todo lo que invertimos en formación para el empleo y que debería de ir a proporcionar cualificaciones y competencias para la transición en buena medida ahí hay que cuidar mucho que las mujeres acceden y que permanecen en la formación porque a veces se encuentran ambientes quiero encontrar la palabra justa porque tampoco un caso no siempre es representativo pero son ambientes poco facilitadores en general cada vez hay menos comportamientos machistas tan explícitos como se encontraban antes pero siguen ahí y ellas los ven y desanima mucho la continuidad entonces si vamos a invertir mucho en formación para la transición tanto en la arreglada como en la formación para el empleo creo que hay que tomar muy en serio actuaciones específicas que favorezcan la entrada y la continuidad de mujeres en la formación el viernes vamos a celebrar el día de la mujer en la ingeniería pero es verdad que todavía hay mucho déficit en las carreras STEM de presencia de mujeres en cualquier caso desde la administración se está potenciando la formación profesional vinculada a estas tecnologías y es una de las apuestas fuertes desde la administración Sí, sí, sí exactamente se están abriendo nuevas plazas en programas de formación profesional para la transición energética y ecológica y así es y hay otro tipo de formaciones que no son desde la formación profesional pero sí que es cierto yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Maribel y es que no solamente o sea la formación es un punto en el camino pero el camino es mucho más largo entonces entrar en la formación no siempre para las mujeres es fácil porque Cristina lo decía también pues eliges algunas ya sea carreras o estudios pues que no se ve como algo que una chica deba o pueda hacer y una vez mantenerte una vez formado en ese sector es muy complicado por las mismas razones nosotros hemos escuchado además en este estudio nuestra carrera profesional un montón de veces y estoy segura que lo habéis visto todas o sea ¿qué hago yo aquí? esto es dificilísimo estar aquí con tanto hombre y en fin cosas así como medio difíciles entonces todo este trabajo que se está haciendo un poco para reducir todas esas barreras yo creo que es muy importante y tiene que ir de la mano porque si no ¿de qué sirve tener personas formadas que no quieren entrar? o sea yo me acuerdo perfectamente una mujer que decía que tenía miedo entrar en el sector y ¿por qué tienes miedo? pues te decía pues imagínate entonces detrás de ese imagínate pues imagínate entonces hay que hay que tener esa mirada integradora si quieres hacia este sector porque si no el avance pues será muy desigual y luego hace falta masa crítica ¿no? que se alcance ese mínimo del 30% que se comentaba en el estudio porque las cifras están por debajo del 18% ¿no? lo cual es prácticamente un poquito más algo más de la mitad de lo que sería necesario supongo yo que en la medida en la que eso se fuese generalizando evidentemente se vería todo con mucha más normalidad en cualquier caso lo estamos analizando desde nuestra perspectiva de país desarrollado entiendo que no es lo mismo en todos los países del planeta hablaba al principio de que el 80% de los más afectados por la crisis climática son mujeres ¿cómo se puede ayudar a los países que precisamente están iniciando ahora ese cambio y donde también hay una cultura muy masculina en todo lo que es la forma de funcionamiento o sea que si nosotros estamos todavía empezando a andar ellos están en la línea de salida si hay algunos que están todavía sentados y hay que eso es lo que me refería también el contexto español por lo que no se puede comparar porque por lo menos a nivel institucional y nacional aquí no hay leyes que prohíban a una mujer estudiar no hay leyes que prohíban a una mujer trabajar después de las 7 de la tarde no hay leyes que prohíban a una mujer acceder a un crédito en un banco entonces hay países que todavía tienen que hacer mucho más fuera ya del sector de la energía para simplemente incluir a esas mujeres en su mano de obra en la economía global y particularmente en la energía sobre todo nuevamente porque es un sector muy masculinizado es un sector que requiere una formación en la que como ya hemos comentado es muy difícil que las mujeres hayan accedido pero también quería recordar uno de los comentarios que Michael ha hecho en su presentación y que también está recogido en el reporte es que hemos hecho un análisis de qué van a ser las necesidades o qué son lo que se necesita a nivel de formación de skills a lo largo de toda la cadena de valor y no solo altas formaciones universitarias STEM o non-STEM hay mucha formación profesional y vocacional que como bien decía Laura Ana Belén perdón hay que también incluir a muchas más mujeres en esa ecuación estoy muy orgullosa y muy contenta de que España lo esté haciendo pero nuevamente en el resto de países hay todavía más dificultad para esas mujeres para acceder a ese campo con lo cual se necesita poner esas medidas esas normativas para no solo abrir el acceso a estas mujeres a esa formación sino también empezar a cambiar la mentalidad de la gente que nuevamente como hemos visto en los reportes de Irena y creo que se refleja también muy bien en este nuevo estudio la sociedad las normas culturales y sociales ejercen un peso muy importante en todo esta desigualdad que desgraciadamente vivimos así que con eso poco a poco se puede cambiar la mentalidad y lo mismo que aquí los que estamos reunidos y tenemos hijos e hijas no dar una formación distinta o dar diferentes oportunidades a ellos que quizá no es lo que nuestros padres vivieron en su época pues poco a poco empezar a tener no solo como hemos dicho más fotos sino también un final feliz de la película y comentar pues también siempre mirándolo con optimismo pero por supuesto no bajando la guardia bajar la guardia nunca lo que hay que hacer es reflexionar y tener espíritu crítico entonces con eso y buena información podremos tomar buenas decisiones en cualquier caso María José ¿qué aspectos del estudio consideráis que podríais aplicar de forma más inmediata en una empresa concreta tangible que está aquí y que podría ayudarle a avanzar y a conseguir esos objetivos cambiando o sin cambiar la cancha Bueno yo lo comentaba antes el estudio para mí de principio a fin el informe no tiene ningún desperdicio y bueno un poco me reitero en lo que decía antes y las recomendaciones que Cristina nos inculcan en el informe y ha comentado antes yo creo que esos tres puntos de trabajar en la visibilidad es sin duda fundamental a través de esas redes internas a través de compartir experiencias de compartir miedos de compartir sentimientos de compartir feelings que mujeres tenemos me gustaría ver en esas redes mucho más hombres eso también es verdad tenemos que favorecerlo tenemos que invitarles y tenemos que trabajar con el género masculino también luego por otro lado todo lo que tenga que ver con la educación con la formación sin duda tenemos que abrir de verdad insisto nuestras puertas tenemos que colaborar más las empresas aquí lanzo una lanza yo creo que que estamos en la línea pero que seguro que todavía podemos podemos hacerlo mejor y luego lo que decía Cristina que tiene toda la razón medir 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 investigar observar y entender y hacer ese seguimiento del rol de la mujer en toda esta evolución medir es clave es lo que te permite determinar si estás en el buen camino o has equivocado el rumbo por lo tanto va a haber que adoptar esa medida y esforzarse en ese camino estamos cumpliendo prácticamente el tiempo que nos habíamos marcado para el debate sin embargo yo todavía quiero que cada una de vosotras haga una pequeña intervención en el que nos mande un mensaje positivo y a modo de titular o de tweet a modo de titular porque yo soy periodista y entonces es lo que realmente nos motiva y nos mueve apuntéis por donde tienen que ir los tiros o cuál es el mensaje que realmente nos debería de quedar hoy un mensaje a ser posible positivo porque con el mensaje positivo podremos seguir construyendo a partir de de esa base y no voy a establecer turnos si alguien se anima puede empezar si lo tiene claro y si no pues entonces ya voy yo designando y repartiendo juego pero pretendo ser menos invasivo no queremos no queremos ponernos una encima de la otra yo comparto mi parte positiva yo creo que tenemos mucho que celebrar porque venimos de un sector altamente masculinizado y donde hemos dado grandes abastos en las renovables y lo que pasa con el sector de las renovables puede pasar perfectamente con el sector de la eficiencia energética con el sector del vehículo eléctrico con el futuro sector enorme del hidrógeno verde entonces sabemos cómo se hacen las cosas y cada vez sabemos mejor cómo se hace eso sería un punto positivo y el otro es un poco lo que yo decía que si queremos cambiar las cosas hay que bajarse identificar hacer criterios ponerlos en marcha y funcionar es decir que los cambios no vienen un poco de la nada y que cuando hay esos cambios las noticias positivas ocurren entonces bueno pues sentarnos y empezar a trabajar todos a una los cambios no vienen de la nada hay que ponerse a trabajar y trabajar juntos Maribel bueno yo creo que que trabajamos en nuestro día a día con con muchos actores de diferentes sectores de diferentes posiciones económicas y y veo que hay voluntad o sea cada vez hay más voluntad por supuesto la administración clarísimamente España se ha posicionado muy bien en la transición energética en general y creo que también va a ser un ejemplo en la transición energética justa por el liderazgo que se ha ejercido también desde la administración en este tema y creo que es muy justo reconocérselo pero también en las grandes empresas en las pymes incluso pues antes los temas de sostenibilidad los que tenían que ver con género realmente bueno pues tenían un componente muy importante de imagen de marketing y cada vez menos cada vez vemos más gente que se lo cree que quiere que lo considera un propósito y yo sí que sí que observamos en nuestro día a día cambio entonces a mí me parece que al final como decía Ana se avanza con conocimiento y con voluntad y vamos a poner las dos cosas y yo creo que que se va a avanzar claro que sí efectivamente en género los retrocesos desgraciadamente son bastante fáciles pero los momentos también son otros ¿no? en género y en transición la transición no estamos como a principios de esta década ¿no? donde se paró en gran medida las renovables ahora es muy difícil parar la transición porque hay muchos elementos económicos que la empujan y bueno y en género pues también yo observo que en los dos temas tanto en el de la transición como en la de género tenemos conocimiento tenemos voluntad en prácticamente todos los actores y yo soy optimista lo que hay que pasar ya del diagnóstico a la acción como titular se me queda un poco largo me costaría me costaría meterlo en 120 caracteres pero hay voluntad hay voluntad y España está en el camino de la transición ecológica siendo un referente Celia yo diría también que hay que celebrar creo que para empezar este este proyecto mis felicitaciones de verdad porque sé lo difícil que es conseguir datos y hacer algo desde cero pero es un starting point así que ya a partir de aquí solo es subir y seguir y luego decir que no solo hay razones para tener positivismo y ser optimistas por la sociedad o por cómo se está evolucionando o porque las acciones están ya ahí sino porque es un modelo económico es un beneficio es un gana-gana que se dice la transición tiene que pasar y no solo depende de nosotros que sea maximizar esos beneficios a nivel económico a nivel social y me quedaría y sería ambiciosa y no diría quedarnos solo en la agenda de género sino en expandir a colectivos también marginados u otras minorías la transición tiene que ser justa en todos sus aspectos y hay que ser ambicioso María José Yo diría que este es un trabajo de todos que tenemos que es urgente que pisemos el acelerador a velocidades bestiales y que debemos de ser valientes para aceptar la realidad tomar el toro por los cuernos y ponernos realmente a ello con colaboración con valentía y con muchísimo empuje Un trabajo de todos hay que ser valientes y hay que impulsar la colaboración entre todos los actores del cambio y la transición y finalmente nos quedas tú Cristina Te doy el titular venga te lo doy hecho Ella es periodista ambiental también desde hace muchos años y desde muchas batallas informativas No soy periodista pero me toca hacer titulares y unos cuantos tweets efectivamente le tengo mucho respeto a la profesión de periodista además me da mucho miedo lo que hacéis es muy importante tenemos que dejar o hemos dejado de discutir el qué para empezar a profundizar en el cómo ni la transición energética ni el papel de las mujeres en ella es ya algo que se deba discutir tenemos que partir de qué es una necesidad y donde tenemos que profundizar es en el cómo lo hacemos y en ese cómo lo hacemos formación investigación y evaluación continua para garantizar un éxito rápido ¿Te cuadra? Me cuadra perfectamente me quedaría con otra idea que ha sobrevolado este conversatorio y es que estas cuestiones formen parte de la agenda de la agenda de las empresas de la agenda de los políticos de la agenda mediática porque si forma parte de la agenda mediática estará en la agenda de los políticos en la agenda de las empresas y en definitiva en la agenda de la sociedad y que tenemos que ahondar en educación que la educación es la base de todo y en la medida en la que comentemos la cultura la formación y la participación seguramente tendremos un país mejor y ambientalmente más sostenible pero que eso hay que hacerlo con la participación de todas y todos porque solo trabajando juntos solo haciendo el viaje juntos podremos llegar más lejos así que muchas gracias a Maribel a Cristina a Celia a Ana Belén y a María José en realidad lo duro empieza ahora que es poner en marcha las recomendaciones del estudio aprovechar los datos y seguir construyendo un país de igualdad y pluralidad así que muchas gracias 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 Arturo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy interesante si os queréis quedar voy a llamar por favor a María Eugenia Coronado y añadir que nunca se trabaja solo y que nos han dado el agradecimiento a ti y a mí pero que sin los equipos y sin la infraestructura sin los entornos y sin los líderes no se consigue con lo cual no me quedo yo en el agradecimiento público gracias Cristina lo quiero trasladar a todos nuestros a todos nuestros equipos y nada María Eugenia directora general de la Fundación Naturgy y clausura al acto solo recordaros efectos muy prácticos os hemos entregado un flyer donde tenéis la descarga de los dos volúmenes del informe que estará también en inglés y en formato navegable para que sea para facilitar su lectura o que realmente sea útil y encontréis el dato que buscáis gracias María Eugenia cuando quieras ahora ahora sí bueno se me va el papel ahí si no sé qué decir bueno en cualquier caso yo creo que ha sido una mañana realmente muy interesante y poco más que agregar además de lo que se ha dicho acá yo solamente quiero realmente trasladar lo que es muy importante para nosotros con este estudio yo creo que lo primero lo hemos conseguido y es poner el tema en la agenda que es algo que decía Cristina hace un momento y ahora lo que nos queda es trabajar y confiemos que con todo lo que se ha identificado en este proceso pues realmente se puedan identificar las medidas que se requieren y empezar a actuar en consecuencia cada uno desde su órbita de actuación no puedo dejar de dar las gracias ya lo hemos hecho aquí varios pero pues a mí igual me toca y realmente es que lo he vivido agradecer al ITJ a Laura a Ana Belén a Cristina a Aba y a todo su equipo porque han hecho un trabajo maravilloso y muy 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 detallado y sé que les ha llevado muchísimo esfuerzo conseguir toda la información que tenemos aquí pero quiero agradecer también muy especialmente a las mujeres anónimas que han participado en este estudio porque merecen un capítulo aparte y realmente pues nos han permitido darnos un baño de realidad de lo que hay los números son números y los números son fríos pero los testimonios no y los testimonios nos dejan ver que hay un camino largo y hay un camino muy importante por recorrer hay que celebrar que estamos en el camino pero no quiere decir que no quede muchísimo por hacer en ese sentido gracias Arturo porque realmente ha sido una conducción maravillosa de este conversatorio y yo solamente aprovechando el público que tengo aquí quisiera compartirles lo que hacemos desde la fundación y lo hago solo porque en el estudio surge un tema reiteradamente y es la importancia de trabajar en medidas que efectivamente contribuyan en la educación y en la formación y ese es uno de los pilares de actuación de nuestra fundación se han aportado muchísimos datos aquí y yo quiero sumar uno más que no viene del estudio pero que viene de una radiografía de la brecha de género en la formación STEM del Ministerio de Educación y es que efectivamente ahí también se comprueba una cosa muy importante desde las edades muy muy tempranas y es que faltan referentes en los materiales educativos de primaria solamente la participación femenina como referencia es menor al 5% y eso lo vamos escalando y llegamos al punto ya de la tecnología hablando de ciencia y tecnología donde las mujeres aparecen solo dos veces frente a 228 hombres lo leo porque se me olvidan los números y son importantes esta disparidad conduce sin lugar a dudas a una disociación entre lo que es mujer y tecnología y eso es efectivamente lo que debemos revertir con este panorama desde la fundación nos hemos puesto a trabajar en varios programas que mencionaré solamente tres el primero de ellos nuestro programa de formación profesional para la empleabilidad que empezó en el 2018 y en el que se han formado más de 50 mil personas desde ese entonces entre alumnos profesores y profesionales nos ocupamos cada año de que la participación de mujeres sea mayor no es fácil hay que decirlo los porcentajes igual son muy parecidos a lo que hemos visto aquí pero nos ocupamos de hacerlo y también de que los referentes en materia de formación o sea quien dicta estos cursos también sean mujeres porque los referentes son muy importantes en esta materia otro tema que estamos haciendo y este de la mano del Instituto de Transición Justa y de la Universidad Politécnica de Madrid de la Plataforma de Empleo Verde es un curso de formación profesional para instaladoras de placas fotovoltaicas es un curso el primero que hacemos solo para mujeres y realmente lo que les va a permitir una vez terminado el curso es que puedan acceder de manera inmediata al mercado laboral muchas de estas mujeres están aquí yo quiero agradecerles el que se hayan sumado a este curso a esta iniciativa y pedirles también que sirvan de mentoras con otras mujeres en este momento para contar su experiencia en la formación pero luego también para descontar su experiencia profesional porque de esto también nos hace falta visibilizar lo que hacemos tenemos un programa educativo que también hace muchísimo énfasis en temas de género visibilizando comportamientos actitudes logros de las mujeres dentro de toda la cadena energética y a través de toda la historia y eso lo hacemos a través de nuestro programa educativo y el último de ellos es un programa que tenemos hace cuatro años que es las FG Girls aquí lo que hacemos básicamente es trabajar con niñas entre los 10 y los 16 años básicamente para fortalecer sus competencias estén para que no se atemoricen ante la ciencia para que entiendan que la ciencia es interesante es bonita que tienen acceso a ella y que tienen todo el derecho de estar en ella si realmente ese es su interés hay que buscar es que ellas sean las interesadas en estar en ello bueno yo realmente esto era un poco un ejemplo de lo que hacemos y yo creo que el estudio como el que presentamos hoy y toda nuestra actividad diaria en materia educativa son una muestra de nuestro compromiso y del compromiso de Naturgy y que vemos que está alineado con lo que ha surgido acá por lo cual nos emplearemos realmente a fondo en seguirlo haciendo de esta manera tenemos la responsabilidad todos de aunar esfuerzos para que el talento femenino realmente se involucre en la transición energética una transición que de hecho ya es un desafío enorme enorme para todos como sociedad y aquí el talento de todos no solamente es necesario es imprescindible así que estamos abiertos a seguir apoyando todas estas iniciativas que contribuyan a la incorporación de la mujer al mundo energético por nuestra parte nada más agradecer a todos los que están aquí y a quienes se han conectado a todos los que han participado en el panel muchísimas gracias y bueno que tengan un feliz resto de día gracias CC por Antarctica Films Argentina